Presidentes de tres municipios que forman parte del Cañón de Tlaltenango afirmaron que la causante del desorden que hay en los padrones de beneficiarios de las despensas que deben distribuir los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia es Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Bienestar y el Desarrollo. La alcaldesa de Mezquital del Oro, Mónica Rodarte Dávila, aseguró que Verónica Díaz, al dirigir a los servidores de la nación, es la responsable de la modificación de los padrones de beneficiarios que debe entregar el sistema estatal DIF, por lo que junto al presidente de Momax, Salvador Cabral Mota, y la alcaldesa de Trinidad García de la Cadena, Arcelia Muro Guzmán, solicitaron a la delegada que platique con ellos, sin embargo la funcionaria se ha negado. El presidente y las alcaldesas municipales aclararon que en la reunión de hace 15 días con Sara Hernández Campa, presidenta honorífica del CDIF, se acordó que se revisarían los padrones, sin embargo no los tienen, por lo que mostraron su descontento y exigieron respeto a su autonomía como municipios. Advirtieron que de no respetarse los acuerdos establecidos con la presidenta honorífica del CDIF, no recibirán una sola despensa, ya que ello provocaría aceptar responsabilidades que les traigan acciones resarcitorias posteriores ante la Auditoría Superior del Estado. Aquí es por la inconformidad que tenemos del tema de las despensas, por parte de lo que viene siendo el sistema estatal CDIF, la forma en que se está manejando, yo creo que aquí cada municipio tenemos nuestra, ahora sí que nuestra inconformidad, porque cada municipio se ha manejado, somos muy similares, pero se han manejado de una manera distinta. Comentarles que anteriormente, por ejemplo, voy a hablar en el caso de mi municipio, el BIM Municipal históricamente se encargaba de entregar todos los apoyos o todas las despensas, tanto en las comunidades como en la cabecera municipal. Nosotros somos los responsables de dar la cara ante la Auditoría Superior del Estado, ya que se tiene una cuota de recuperación y también esas entregas de despensa también son auditadas. Entonces, nosotros como municipio somos los responsables. Hace unos meses atrás, por ahí se nos pidió que empezáramos a, ahora sí que a inscribir a la gente. En este caso, en el municipio de Humán, nosotros empezamos a empadronar a los beneficiarios de las comunidades, empezamos a empadronar a los beneficiarios por lo que viene siendo de la despensa. La alcaldesa de Mezquital del Oro afirmó que al pronunciarse nuevamente contra este tema, no se hace con el afán de crear un conflicto más grande, sino que es lamentable que se pretenda lucrar con el alimento de las familias vulnerables. Insistió que debe haber diálogo, puesto que los servidores de la nación llegan de manera prepotente y sin notificar sus acciones a los municipios, pretendiendo que se les entreguen las despensas y ellos repartirlas, pese al acuerdo establecido con la presidenta honorífica del CEDIF. Informativo NTR